como parte de los trabajos previos a las celebraciones del día de muertos trabajadores de servicios públicos municipales realizan el retiro de maleza barrido pintura y albañilería en las instalaciones del cementerio general de esta ciudad los trabajos se realizan desde la semana pasada cuando se comenzaron con el retiro de maleza en diferentes sectores del cementerio y ayer continuaron con trabajos de pintura en bardas y la fachada principal de ese recinto el director de servicios públicos canán góngora ortegón señaló que estos trabajos se realizan de manera anticipada en el cementerio con el fin de que a fines de octubre y principios de noviembre próximo esté listo el cementerio para recibir a los visitantes durante las celebraciones de fieles difuntos estamos adelantando los trabajos planeados que ya teníamos hechos en los cuales estamos metiendo pintura y ya activamos 15 puntos de iluminación que habían entre fotos celdas cableados cortos y cambio de focos led que estamos haciendo hasta hoy en la parte de pintura ya es la parte principal la vamos a ver estamos igual rezanando vamos a seguir pintando la parte lateral y la cruz principal que tenemos igual se está pintando esta primera etapa es la que ya estamos terminando el día de hoy nos está llevando tres viajes de 14 metros cúbicos de maleza que estamos sacando vamos a ir para la segunda etapa y la tercera etapa lógicamente con trabajos planeados a que nos referimos que no es sólo hoy los trabajos sino vamos a estar igual la próxima semana y los siguientes días aquí para que tengamos todo listo para nuestros ciudadanos antes de la época de finados inclusive estos trabajos empezaron desde el lunes el lunes empezamos primero limpiando todo lo que era esto de arena que había acumulado acá metimos minicargador ese día sacamos dos viajes de escombro por así decir tierra que había tirada de ahí hemos estado continuando pero en estos días ya estamos reforzando con más personal no metimos parte de hacer urbano parte de parques y jardines nuestra pintura y nuestro alumbrado prácticamente el brazo duro de servicios lo estamos metiendo acá para que podamos atender todas las demandas de las personas que han estado habiendo el funcionario entrevistado resaltó que para la limpieza del cementerio se dividió el recinto por sectores comenzando con el chapeo y retiro de maleza en pasillos principales y laterales luego con labores de pintura en general añadió que para avanzar más rápido se ha dispuesto de una veintena de trabajadores en ese recinto y